Descubre el poder de Elementor Hosting Observa este ejemplo de un sitio web creado con Elementor Plugin y potenciado al máximo con Elementor Hosting Transforma tu negocio o tus proyectos con esta combinación perfecta ¿Por qué Elementor Hosting es el mejor alojamiento para crear sitios web con el plugin Elementor Pro de WordPress? Si estás buscando el alojamiento perfecto para tu sitio WordPress con Elementor Pro, detente aquí Elementor Hosting es la elección clara ¿Por qué? Porque ofrece el mejor costo de alojamiento para tu sitio web garantizando un rendimiento óptimo para tus proyectos con Elementor Este hosting es la joya de la corona para WordPress administrado de manera impecable y diseñado para maximizar la experiencia del usuario Elementor Hosting, donde la calidad y el precio se encuentran de manera perfecta ¿Qué es el alojamiento o hosting web? En términos simples, el alojamiento web es como el terreno y la casa para tu sitio en línea Funciona así, tu nombre de dominio es la dirección y el alojamiento es el espacio donde almacenas tus archivos y datos Un buen servicio de alojamiento web asegura que tu sitio cargue rápido y esté disponible siempre que alguien lo visite Piensa en él como el edificio para tu presencia digital Características como almacenamiento SSD para velocidad y seguridad SSL para protección El alojamiento web es la clave fundamental para un sitio web exitoso y confiable ¿Por qué WordPress? WordPress destaca como el líder indiscutible para sitios web ¿Por qué? Es un sistema de gestión de contenidos versátil y amigable Con una interfaz intuitiva, te permite crear y actualizar tu contenido fácilmente Además, ofrece una amplia gama de temas y complementos para personalizar tu sitio sin complicaciones Su estructura amigable para el SEO mejora la visibilidad en motores de búsqueda como Google Mientras que su comunidad activa garantiza actualizaciones constantes y soporte Ya seas un blogger, empresario o creativo WordPress es la elección inteligente para construir un sitio web potente, funcional y atractivo ¿Por qué Elementor? Elementor, el plugin estrella para WordPress Te da el control total de tu diseño web sin necesidad de conocimientos técnicos Su interfaz intuitiva tipo arrastrar y soltar facilita la creación de páginas visualmente atractivas Con opciones avanzadas de personalización como margen y espaciado Puedes lograr un diseño único Además, es compatible con dispositivos móviles Asegurando una experiencia consistente en cualquier pantalla Elementor acelera el proceso de construcción y te permite ver los cambios en tiempo real Rompe barreras creativas y eleva tu sitio web a nuevas alturas con Elementor Dale vida a tu visión digital hoy ¿Cómo hacer crecer tu negocio? Potencia tu negocio con el constructor de Elementor y su hosting web dedicado El plugin Elementor te ofrece un constructor visual fácil de usar Para diseñar páginas web impactantes y sin complicaciones Si lo complementas con el hosting de Elementor garantiza velocidad y rendimiento óptimo para tu sitio Una combinación perfecta para atraer a más clientes a tu negocio Además, la interfaz intuitiva del plugin simplifica el manejo de tu web Desde formularios hasta llamadas a la acción Puedes personalizar cada detalle No te pierdas la oportunidad de hacer crecer tu presencia en línea Sigamos viendo cómo Elementor y su hosting pueden impulsar tu negocio al siguiente nivel Ahora veamos cómo comprar Elementor Hosting Vamos a ir a la página web de Elementor Elementor.com a la sección precios Acá vamos a ver la tabla comparativa con los planes de Elementor Hosting Vamos a ver el primero que es el básico Luego el business, el grow y el scale Para este tutorial vamos a trabajar directamente con el plan básico Que es para una sola web Y cuesta en oferta 9,99 dólares mensuales Si lo pagas de forma anual O sea, si pagas el año completo Te vas a ahorrar 33% De lo contrario, pues tendrías que pagar 180 dólares al año Y no los 120 que te saldría si tomas esta oferta ¿Con qué cuenta este plan? Este plan cuenta con el plugin de Elementor Pro Que está valorado en 99 dólares al año 10 GB de almacenamiento Hasta 25,000 visitas mensuales Un ancho de banda de 30 GB al mes 14 días de respaldo O sea, te hace un respaldo diario por 14 días Certificado SSL Un CDN de CloudFare Soporte Premium para un miembro Y herramienta de cacheo integrada Acceso SFTP Y acceso a la base de datos Mediante PHP MyAdmin De esto hablaremos al final del video Lo siguiente será hacer clic en Buy Now O comprar ahora Y nos va a abrir la siguiente página Acá podemos observar el monto total a pagar Elementor Hosting 179,88 dólares al año El primer año de descuento Que es el plan de Elementor Plugin Te lo van a descontar acá directamente Para que pagues 119,88 dólares Tenemos, tenemos primero que crear una cuenta La podemos crear con Google Con Facebook Con Apple O directamente con nuestro correo electrónico Como yo ya tengo una cuenta Simplemente voy a hacer clic acá Ya tienes una cuenta Ya estamos acá en Sign Ya estamos acá Vamos a hacer clic acá en Para Loggearnos con Google Nos aparece una ventana para seleccionar nuestra cuenta Esperamos un momento E inmediatamente nos aparece que ya estamos loggeados para continuar nuestro proceso de compra Debemos colocar nuestro nombre, nuestro apellido, el correo electrónico donde queremos recibir nuestra factura El país desde donde estamos haciendo la compra Y tenemos varias de forma opcional Como es la dirección, la ciudad, el departamento, el código postal, nombre de la compañía y tu ID de impuestos Luego vamos a hacer clic en Continúe Y nos va a aparecer como próximo paso Colocar nuestro medio de pago Ya sea por tarjeta de crédito O por nuestra cuenta Paypal Una vez que la coloquemos Por ejemplo si colocamos por cuenta Paypal Tendríamos que simplemente loggearnos acá con el botón de Paypal Y si queremos por tarjeta de crédito Colocamos los datos de nuestra tarjeta Y clic en Pagar ahora Una vez que completamos el proceso de compra Nos va a llevar a este dashboard de Elementor Para continuar con la realización de nuestro website Ya en el dashboard de Elementor Vamos a ir acá al menú de Websites Buscamos nuestra página web que nos ha configurado el hosting de Elementor Hacemos clic en Administrar este website Y nos va a llevar a este menú Y ya estando en este menú Vamos a hacer clic acá en estos tres puntitos ¿Para qué? Para hacer clic acá en WordPress Admin Hacemos clic Y nos va a llevar directamente al menú de WordPress de Elementor Hosting Vemos que tenemos por acá hosting, escritorio Bueno todo lo común de un menú de WordPress Vamos a configurar nuestra página web Aprovechando los kits que tiene Elementor Para ello vamos a ir acá a plantillas Luego a biblioteca de kits Hacemos clic E inmediatamente nos lleva a la librería de kits Vamos a observar acá algunas de las plantillas Para este caso yo he seleccionado esta de veterinaria Vamos a hacer clic para ver el demo Como pueden apreciar acá arriba a la derecha tenemos el overview Y el aplicar kit Tenemos por acá una portada Tenemos un botón para aplicar una reserva Y tenemos el resto de una página común de una tienda veterinaria Tenemos por acá los planes, etc. Bueno, nos aparece por acá incluso una ventana emergente Para asignar una cita Lo vamos a cerrar Vamos rápidamente a la parte superior Tenemos el menú acerca de En acerca de Bueno, podemos colocar acá una fotografía Nuestra emisión, nuestra visión Todo esto lo vamos a generar Con la ayuda de la inteligencia artificial Que nos aporta Elementor En un momento lo vamos a hacer Luego tenemos la página de servicios La página de servicios dice un título por acá Y tiene alguna que otra información Como podemos apreciar la página de servicios Cuenta también con asignación de cita Y la página de contacto En la página de contacto tenemos la información básica Para obtener el contacto Y es una página muy simple Pero realmente completa Para una clínica veterinaria Que por ejemplo recién comienza Volvemos al home Vamos a hacer clic acá Para ver cómo se ve también en dispositivos móviles Así se ve directamente en un teléfono móvil Vemos que se adapta perfectamente a un teléfono móvil Y si queremos también la podemos ver como una tablet Como se vería en una tablet Se ve muy muy bien Bueno volvamos nuevamente a script a un PC Al modelo de PC Y lo siguiente será aplicar este kit Pero antes de aplicar el kit Vamos a ver acá Hacer clic en overview Para apreciar cuántas páginas tiene Toda la información concerniente a esta plantilla Nos dice que tiene como ya vimos El home El about Servicios Contacto Y los estilos globales Que es lo referente Al tema de colores Etcétera Texto Tenemos las partes del sitio Tenemos el header El footer La página 404 Que es cuando nos genera un error Nuestros usuarios vayan a esta página Y tenemos la ventana emergente De asignación de cita Subimos Y volvemos nuevamente al demo Digamos que no quisiéramos aplicar esta plantilla Simplemente volvemos acá En retornar a la librería Hacemos clic Y podemos elegir otra plantilla En nuestro caso Vamos a trabajar con la de veterinaria Como hemos indicado Entonces vamos a hacer clic acá nuevamente Para ver el demo Estando nuevamente acá En la tienda demo Vamos a hacer clic en aplicar kit Inmediatamente me aparece una ventana emergente Que dice aplicar kit Yo tengo por acá la traducción Dice aplicar kit Puedes usar todo lo que hay en este kit O personalizarlo Para incluir solo algunos elementos Al aplicar el kit completo Anulará cualquier estilo Configuración o contenido Que ya esté en su sitio Si tu sitio está haciéndose por primera vez No tienes problema con esto Puedes aplicarlo todo directamente Ahora si tienes otro sitio ya allí O tienes algunos estilos creados Si te recomiendo personalizarlo Pero para efectos de este tutorial Vamos a hacer clic en aplicar todo Me aparece configurando el kit Me aparece otra ventana emergente Que me dice En primer lugar Activa la carga de archivos sin filtrar Esto permite que Elementor explore Tus SVGs en busca de contenido malicioso De lo contrario Puedes omitir cualquier SVG En esta importación Para efectos de este tutorial Que estamos haciendo una web desde cero Y no va a colocar ningún material Vamos a hacer clic en saltar Ya me aparece Tu kit está ahora en vivo en tu sitio Has importado y aplicado lo siguiente a tu sitio Área del sitio incluido Plantillas de Elementor Una cabecera Un pie de página Una página de error 404 Y una ventana emergente Ajustes del sitio Colores globales Fuentes globales Tipografías Botones Imágenes Campos del formulario Fondo Disposición Caja de luz Transiciones de página Y CSS personalizado Contenido 5 páginas 4 elementos del menú de navegación Tal cual como lo vimos en el demo Acá abajo a la derecha Me aparece Verlo en vivo O simplemente cerrar esta ventana Y ir a nuestro sitio web Vamos a verlo en vivo Vamos a hacer clic en verlo en vivo Me abre una nueva ventana Ya con la información Directamente con nuestra página cargada Simplemente debemos colocar nuestro logo Nuestras fotografías Y cambiar nuestra información Retornamos a la página anterior Y hacemos clic en cerrar Y vemos que inmediatamente nos lleva A la parte de WordPress De nuestro hosting de Elementor Vamos ahora a explorar Las entradas Las páginas Todo lo que nos ha creado Directamente Con nuestro kit El propio Elementor Vamos a hacer clic acá en páginas Para observar las páginas Que nos ha creado Como pueden apreciar Tenemos About Contacto Estilos globales Home Esta que ya estaba de ejemplo Del propio WordPress cuando arrancó Y servicios Si apreciamos por acá Tenemos Home About Servicios Contacto Tenemos 1, 2, 3, 4 páginas Principales Que son las que se van a ver Que serían 1, 2, 3 y 4 La de estilos globales Es una página Simplemente para mostrarnos Que colores vamos a usar Que texto vamos a usar Etc Lo primero que vamos a hacer Es cambiar El menú De nuestra página Para ello Vamos a modificar Estos nombres del menú Y el logotipo Vamos acá Al dashboard De WordPress En Elementor Hosting Tenemos acá Nuestras páginas Acá por ejemplo En About Que en el menú Es esta que está acá Vamos a hacer clic En más opciones Y luego En renombrar página Y acá Vamos a colocar Acerca de Por ejemplo Y Done Inmediatamente Si refrescamos Nuestra página Aparece Acerca de Y así Vamos a ir cambiando Uno por uno Listo Hemos cambiado Nuestras Cuatro páginas Un, dos, tres, cuatro Vamos a refrescar Y podemos apreciar Que inmediatamente Tenemos inicio Acerca de Servicios Y Contact Vamos ahora A cambiar el logo Para ello Vamos a ir acá A plantillas Maquetador de temas Luego clic en Header Y en este header Que es el principal Vamos a hacer clic En editar Ya estamos acá En el header Para editarlo Simplemente Vamos a cambiar Acá Hacemos Tocamos el logo Hacemos clic acá En el logo Y me dice Cambiar logotipo Del sitio Hacemos clic allí Y podemos apreciar Que aparece Nombre del sitio Alberto Web Descripción del sitio La podemos cambiar Y es aquí Donde vamos a comenzar A utilizar La inteligencia artificial De Elementor Llamada Elementor AI Vamos a escribir Una descripción rápida Del sitio Con la ayuda De Elementor Para ello Vamos a activar Elementor AI Dice Adéntrate en el futuro Con la IA de Elementor Crea de forma más inteligente Con los generadores de texto Y código de IA Integrados en el editor Y me pide una aprobación Vamos a hacer clic acá En aprobar Aprueba las condiciones de servicio Y políticas de privacidad Del servicio de IA de Elementor Esto incluye Dar tu consentimiento A la recogida Y uso de datos Para mejorar la experiencia Del usuario Es muy importante Que sepas esto Porque al hacer clic acá Y continuar Vas a darle permiso A la inteligencia artificial De Elementor De que pueda tomar Nombres Datos Y otras informaciones Directo de tu web Para mejorar el servicio Bueno Hacemos clic en primeros pasos Y comienza inmediatamente A cargar Le dice Estás utilizando Una licencia limitada Consigue el máximo acceso A la IA de Elementor Esto lo podemos ampliar Comprando una licencia Pro De Elementor IA Para efectos de este video No será necesario Adquirir Una licencia superior Si quieren observar Los precios De Elementor Podemos apreciarnos acá Tenemos la versión Starter Y la versión Power Con la versión Starter Nos va a costar 2.99 Dólares mensuales Es decir Si lo pagas anualmente Te va a salir En 35.88 E incluye 18.000 créditos Con los cuales Podrás Generar Contenedores Imágenes Textos Y códigos Además Tendrás Un almacenamiento Del historial Por 30 días Y Si adquieres La La versión Power Podrás hacerlo Por 8.25 Dólares al mes Es decir 99 dólares al año Incluye 50.000 Créditos Y 90 días Que guarda Tu historial Volvemos acá Al cuadro De uso De Elementor Eye En nuestro sitio web Y vamos a escribir Algo para que nos devuelva Un resultado Me dice Describe el texto Y el tono Que quieres utilizar En este caso Sería Como estamos hablando De una descripción Del sitio Pegamos Y hacemos clic En generar texto Inmediatamente Elementor Eye Me ha devuelto Portal de veterinario Especializado En mascotas domésticas Podemos también Hacer clic En usar texto Inmediatamente Nos lo va a llevar acá Vamos a hacerlo Para que observen Inmediatamente Me ha copiado acá Portal de veterinario Especializada En mascotas domésticas Ahora vamos a colocar Nuestro logotipo Del sitio Vamos a hacer clic Acá En seleccionar imagen En este caso Voy a usar una imagen PNG Como no la tengo acá Vamos a subir nuestro archivo Hacemos clic En subir archivos Pueden leer que dice Tamaño máximo de archivo 256 MB Hacemos clic En seleccionar archivos Le doy clic En abrir E inmediatamente Lo va a comenzar A subir Ya lo tenemos por acá Podemos escribir El resto de información Que si el texto alternativo El título La leyenda La descripción Y más Para mejorar nuestro SEO En este caso Simplemente vamos a hacer clic En seleccionar Y como me indica acá Dice los cambios Solo se reflejarán Después de guardar Y recargar la vista previa Bueno Por ahora ya lo tenemos Pero como podemos apreciar También podemos agregar Nuestro favicón Vamos a seleccionar Nuestra imagen Vamos a subir el archivo Del favicón Simplemente seleccionamos Acá el favicón Que es de otra medida De 512 x 512 Si mal no recuerdo Seleccionamos Y ya lo tenemos El favicón de 512 x 512 Y lo sugerido por Elementor Es de 350 x 100 Para nuestro logo Vamos a hacer clic En actualizar Y me dice Tus cambios han sido actualizados Y vamos a previsualizar Los cambios Hacemos clic en este ojito De acá abajo Y me muestra inmediatamente El logo Acá Y en nuestra web Aparece el favicón Como podemos apreciar Ya tenemos por acá Nuestro logo Lo siguiente será Cambiar el color De este fondo Del header Este color Como manzana Vamos a seleccionar El contenedor completo Luego vamos a ir Directamente Nos aparece Por ejemplo Acá en disposición Vamos a seleccionar Estilo Y vemos acá Que tenemos El color En cuestión Acá Pero si hacemos El cambio Acá Es probable Que solo Nos lo haga En una o dos O tres páginas Para que nos Haga el cambio Directamente Tanto en las páginas Existentes Como en las páginas Que hagamos En futuro Vamos a seleccionar Acá En personalizado En este globito Y vamos a cambiar Los colores globales Vamos a hacer clic Luego en este engranaje Y podemos apreciar Que tenemos Todos nuestros colores Globales acá Entonces vamos a seleccionar Este color Y vamos a escribir Acá Nuestro código Exadecimal Que para mi caso Yo ya lo tengo por acá Que es el violeta oscuro Lo voy a seleccionar Y lo voy a pegar Inmediatamente Me cambia el color global Acá Lo dejo Salimos a este menú Y luego clic En actualizar Inmediatamente Me cambia El menú acá Podemos apreciarlo Directamente Ya nos lo cambió Pero no podemos leer Nuestro menú Entonces debemos cambiar También el color Del texto Para ello Vamos a seleccionar En nuestro contenedor La sección Que contiene el texto Venimos nuevamente Acá A estilo Y vamos a cambiar El color del texto Por ejemplo En este caso Lo vamos a colocar En este color El color rojo Del logo Vamos a seleccionarlo Lo vamos a pegar Y lo vamos a aplicar Como actualizándolo Inmediatamente Me va a aparecer El color del texto Acá En rojo ¿Verdad? Pero recuerden También tenemos que cambiar Los colores globales Del texto Para ello Hacemos clic En este globito Luego en el engranaje Y podemos apreciar Que me va a aparecer El menú De colores globales Veamos el ejemplo Acá Vemos que la parte De inicio No se puede leer Esto es porque En nuestros colores globales El color primario Que es el que está tomando Acá Es negro O sea Es un Un gris oscuro Casi llegando a negro Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a modificar Este primario Y vamos a hacer clic acá Para ver Como queda nuestro header Que se pueda leer En la página de inicio Para ello Vamos a cambiar Acá el color primario Yo tengo por acá El color rojo Que estamos usando Lo voy a copiar Lo voy a pegar Y voy a actualizar Inmediatamente Me hace el cambio acá Acá no se percibe mucho Porque está solo el header Pero cuando ya está Con una página Podemos apreciar Que estaba en negro Vamos a actualizar Directamente Para apreciar Y ahora si se puede leer Inicio en rojo Pero ¿Qué pasa? Como es el color primario Me va a cambiar Todos los títulos Directamente A este rojo Esto también Podría modificarlo Con otros colores Pero nos llevaría Más tiempo Así que para efecto Este tutorial No lo vamos a hacer Volvemos acá A los colores globales Acá podemos hacer Otros cambios Relacionados con el texto Retornamos Tenemos nuestro header Nuevamente Luego clic acá En este menú Luego clic en salir Para salir nuevamente Al menú De Wordpress Ya estamos acá Ya modificamos Nuestro header También podremos Modificar Nuestro footer ¿Cómo lo podríamos hacer? Vamos a nuestro menú De Wordpress Rolvemos a maquetador De temas Y podemos seleccionar El footer Y hacemos el cambio Para efectos De este tutorial Vamos a ir directamente A nuestras páginas Vamos a cambiar Nuestra página De inicio Vamos a hacer clic En editar Con Elementor Una vez que ya estamos Acá en nuestra página De inicio Podemos apreciar Que tenemos La fotografía Del cachorro Tenemos el título Tenemos el navegador Con los contenedores Si queremos Lo podemos cerrar Y lo podemos volver a activar En la parte inferior izquierda Haciendo clic acá En navegador Y vuelve a aparecer También lo podemos mover De sitio Si por ejemplo Queremos modificar este texto Que es lo que vamos a hacer Primero Yo tengo por acá El texto ya traducido Por ejemplo De Your best friend Vamos a Tu mejor amigo Es nuestra máxima prioridad Lo vamos a copiar Vamos a seleccionar Acá directamente El texto Y podemos cambiarlo Acá a la izquierda Y tu mejor amigo Es nuestra máxima prioridad Ya lo tenemos listo Movemos el navegador Para acá a la derecha Y vamos a cambiar Ahora la fotografía Del cachorro Yo ya tengo por acá Unas fotografías Simplemente vamos a hacer clic Acá en seleccionar imagen Subir archivos Vamos a subir estos archivos Ya tenemos los tres por acá Listo El número uno sería esta La voy a seleccionar Colocamos la información Relacionada con el SEO Si queremos Y en este caso Vamos a hacer clic en seleccionar Inmediatamente me va a hacer El cambio Acá en Directamente En el diseño Si quiero Le puedo decir Que la resolución Una imagen sea lleno O le puedo decir Que sea large ¿Verdad? O le puedo decir Que sea medium Acá yo puedo modificarlo En este caso Lo voy a dejar lleno Que era como estaba Dejo este Podemos apreciar Que tenemos Esto y el verde Por acá Y el violética Delgado Vamos a cambiar eso Directamente en un rato Pero para este efecto Vamos a hacer clic En actualizar Ya tenemos Nuestro texto inicial Si vamos a nuestra página De inicio Hacemos clic en inicio Ya tenemos nuestra fotografía Ya tenemos nuestro título Y nos falta cambiar El resto de cosas De la página Lo siguiente Será cambiar Este botón De asignación de citas Para ello Vamos a hacer clic acá En este icono En la parte superior izquierda Y nos va a seleccionar El contenedor En este contenedor Que podemos ver acá En el navegador Vamos a subirlo un poco Tiremosla acá un poquito Tenemos un botón Este botón Lo vamos a seleccionar Directamente acá En el navegador Que es este botón Me dice acá A la izquierda Book an appointment Yo ya tengo por acá El texto con el que Lo voy a sustituir Que es reservar una cita Voy a eliminar Directamente El texto que está acá Y pego El nuevo De reservar una cita También Puedo cambiar el enlace Por ejemplo En este caso Está como booking Lo puedo dejar así No me va a afectar en nada Pero debo recordar Cuando lo use Que tendré que Emplear esta etiqueta Y Lo próximo será Hacer clic en Actualizar Listo Ya acaba de actualizar Y me dice acá Reservar una cita Ahora vamos a ver Si le podemos cambiar Algo del estilo Para ello Vamos a hacer clic acá En estilo Y tenemos el color del texto Tenemos el tipo de fondo Y tenemos El color de fondo Vamos Si queremos Podemos hacer Unas modificaciones Directamente acá Para el texto Podríamos usar Por ejemplo Este violeta Vamos a usar El color del texto Del violeta Que lo tengo por acá Tengo el código Exadecimal Lo voy a pegar E inmediatamente Me genera El violeta Recuerden Si queremos Cambiarlo En todos los botones Tendríamos que hacerlo Acá Por estilos globales Pero Como solo lo quiero Para este botón Lo voy a dejar Solamente Este color Acá El tipo de fondo Podríamos colocar Lo otro también rojo Si queremos Por ejemplo Acá lo ha colocado En degradado O lo podemos dejar Como está Y el Tipo de borde Está continuo Lo podríamos colocar Por ejemplo Doble Casi no se percibe Pero ahí hace el cambio Lo podemos colocar Punteado Si se percibe Un poco mejor Pero lo vamos a dejar Continuo Directamente Y así Otros tipos De cambios Como el color Del borde Y otras Cosas relacionadas Con este botón Para este efecto El tutorial Lo dejaremos así Clic en actualizar Lo siguiente Será cambiar Este texto Para ello Tenemos simplemente Que Hacer clic En el contenedor Vemos que dice A new king Of bettering service O podemos hacerlo De dos maneras Podemos cambiarlo Directamente Porque ya lo tenemos Traducido Por ejemplo En mi caso Yo lo tengo Por acá traducido O simplemente Hago uso De la inteligencia Artificial De elementos Y le digo Que me genere Un texto nuevo O simplemente Que lo traduzca Al español Directamente Desde acá Sin hacer más nada Inmediatamente Me va a cambiar El texto a español Un nuevo tipo De servicio veterinario Usar el texto Y ya tenemos Un nuevo tipo De servicio veterinario No tenemos Que hacer más nada Así de fácil Con Elementor IA Luego Seleccionamos Nuestro siguiente Texto Que lo tenemos Por acá E igual Le digo Que lo quiero Generar con Elementor IA Y lo siguiente Y lo siguiente Será Traducir al español Y tenemos Que este widget De cuadro De texto Se encuentra Dentro de un Contenedor Fragile Box Esto es un texto Genérico Pero para efectos De este tutorial Lo voy a usar Acá en Elementor I Usar el texto Y me deja El texto traducido Pero como este texto No tiene nada que ver Con la página De veterinario Vamos a generar Uno Con Elementor I Vamos a Volver a tocar Acá en Elementor IA Y vamos A Pedirle Que me escriba Un texto Para Un sitio De veterinario Bueno ya tenemos Por acá el Prom Que dice Escribe un texto Relacionado con una página De servicios Veterinarios Que motive al cliente A reservar una cita Porque estamos ofreciendo Un servicio innovador Y que haga Énfasis en el amor A la mascota Lo vamos A copiar Lo vamos A pegar Y le vamos A decir Generar texto Inmediatamente Elementor me ha generado Un texto Relacionado con lo que Le dijimos Podemos hacer Algún cambio O simplemente Le decimos Usar el texto Y tenemos por acá En nuestra página De servicios Veterinarios Entendemos que es Un macota Es más que un simple Animal Etcétera Etcétera Y así Vamos a ir haciendo El cambio De una a una De nuestro El resto de página Luego clic En actualizar Acá podemos apreciar Si refrescamos La página Cómo va quedando Reservar una cita Tenemos nuestro Texto central Acá podemos ir cambiando El resto de botones Imágenes Y el resto De texto Lo siguiente Será cambiar Este color verde Que vemos acá En esta imagen En este botón Y en esta otra imagen Por ejemplo Bueno Vamos a cambiar La de esta imagen Seleccionamos nuestra imagen Venimos acá A estilo Bajamos Y buscamos Sombra de caja Hacemos clic En este lapicito Para editarla Y seleccionamos El color Verde Que vemos acá Bueno Vamos a colocar Nuestro Color principal Por ejemplo Que sea el rojo Y lo vamos A pegar Inmediatamente Vemos nuestro rojo Acá Luego Actualizar Ahora vamos A ir al botón Seleccionamos Acá El botón Mismo procedimiento Estilo Sombra de caja Lapicito Selecciona el color Pegar Nuevo color Y lo mismo Va a ser Con Esta otra imagen Seleccionamos Estilo Sombra de caja Lapicito Selecciona el color Pegar Nuevo color Y ya tenemos Nuestra página Vamos a hacer clic En actualizar Vamos a ver Cómo va quedando La página Hacemos clic En actualizar También la página Acá Y vemos que ya Cambió Esta parte De color Si vemos Que el verde Era este En el menú principal Así fue cuando arrancamos Que fue con el header Volvemos nuevamente A editar Nuestra página Si quieres comparar Cómo va quedando La página Con el estilo previo Es simple Como no hemos cambiado Ninguno de las otras Páginas Vamos a hacer clic Por ejemplo En acerca de Y podemos apreciar Que estos serán Los colores Y el estilo De la página Bueno Los colores globales Evidentemente Ya se han marcado Pero en este caso Para estas sombras No son globales Y podemos ver Cómo se apreciaba antes Y en el inicio Podemos ver Cómo se aprecia ahora Vamos a aprovechar Rápidamente De hacer otro cambio En esta página Esto lo vamos a hacer luego Para poder usar Clic acá Traducir al español Y vemos que ya dice Utilice este texto Para escribir su empresa Bueno Es un texto genérico Pero simplemente Lo vamos a pasar De inglés a español Entonces le vamos a decir Usar el texto Otra ventaja De la IA Es que podemos Por ejemplo Seleccionamos la IA Y le vamos a decir A la inteligencia artificial El siguiente prompt Escribe un texto persuasivo Que invite a los clientes De la tienda veterinaria A suscribirse A una membresía anual Con la cual Obtendrán Múltiples beneficios Adicionales Y que pueden contar Con dos planes La vamos a copiar La vamos a pegar ¿Verdad? Y le vamos a decir Generar texto Inmediatamente me devuelve Un texto Un poco largo Especialmente Para esta zona Pero orientado A lo que queremos Dice Bienvenidos amantes De los animales En nuestra tienda veterinaria Sabemos que cuidar A nuestra mascota Es una tarea importante Bueno Esto lo podemos hacer Nosotros un resumen O podemos hacer Que la IA Nos ayude Por ejemplo Le decimos Que lo acorte Acortarlo E inmediatamente Me crea un texto Mucho más corto Que dice Bienvenidos amantes De los animales En nuestra tienda veterinaria Ofrecemos cuidados de calidad Y precios accesibles Con nuestra membresía anual Disfruten de descuentos En consultas Y servicios exclusivos Para asegurar La salud de su mascota Tenemos dos planes Para elegir Adquieran su membresía Hoy Simplemente Podemos O usar el texto O podemos Hacer Que sea un poco más largo Corregir la ortografía Y la gramática O incluso Podemos cambiar el tono Un tono Por ejemplo Más nostálgico Un tono más profesional Un tono más De confianza Etc Vamos a ver el cambio Si podemos Por ejemplo Le colocamos un tono Más De Más informal Para que se note el cambio Ey Que tal amante de los animales Si andan buscando Una veterinaria chida O sea Me usa un lenguaje Más tipo mexicano Pues les tengo Una buena noticia Nosotros somos los que buscan Acá en nuestra tienda Ofrecemos cuidado Ah bueno Si queremos Que no nos gustó el tono Simplemente cambiamos el tono Y lo vamos a hacer Más profesional Me lo coloca en inglés Yo le voy a decir Que más profesional Pero Lo quiero En español Volvemos a tener Un texto un poco más largo Lo va a decir Que lo acorte Y ya tenemos Bueno Simplemente le damos clic En usar el texto Y ya tenemos Nuestro texto acá Todo creado Con la inteligencia artificial De Elementor Y esto es con la versión gratis Con la versión De pago Es mucho mucho más potente Con la versión de pago Es mucho mucho más potente Como les indicaba Pueden obtenerla Por 2.99 dólares al mes O 8.25 dólares al mes La diferencia evidentemente Se encuentra En la cantidad de créditos Y que ésta La podrán usar Solamente en un sitio web Y ésta en múltiples sitios web Bueno Retornamos acá A la página Hacemos clic en actualizar Y vamos a ver Cómo quedó Actualizamos nuestra página Bajamos Y tenemos La parte en español Tenemos la clínica Veterinaria seccional Que buscas Ofrecemos cuidado De alta calidad A precio razonable Bueno Lo siguiente será Cambiar estos títulos Este texto Los botones Y ya tendríamos Nuestro sitio web Completo Para Tenerlo directamente Ya para atención Al público Volvemos a nuestro editor Vamos a salir de acá Salir Y nos lleva directamente A esta sección de WordPress Tocamos el loguito Para no hacer cambios Directamente en nuestra página Y ya tenemos Nuevamente Nuestro menú De WordPress Conceptos básicos De WordPress En WordPress La magia ocurre Con cuatro conceptos clave Comencemos con los plugins Son como las aplicaciones Para tu sitio Necesitas un formulario De contacto O quizás Un calendario De eventos Los plugins Son tus aliados Con solo unos clics Puedes agregar funciones Específicas Sin necesidad De conocimientos De codificación Las plantillas Son tu carta De presentación visual Imaginalas Como la ropa De tu sitio Puedes elegir Entre una amplia Variedad de diseños Preestablecidos Para darle a tu página La apariencia Que deseas Desde elegantes portafolios Hasta blog modernos Las opciones Son infinitas Ahora Hablemos de páginas Estas son las áreas Estáticas De tu sitio La página de inicio La de contacto O la de servicios Por ejemplo Con WordPress Puedes crear Estas secciones Clave Sin sudar Solo arrastra y suelta Y tu estructura Toma forma Las entradas Son la carne fresca De tu contenido Piensa en ella Como artículos En un blog Dinámicas y actualizadas Mantienen a tu audiencia Comprometida Comparte noticias Ideas O historias Con facilidad Y mantén Tu sitio Siempre relevante En conjunto Estos conceptos Dan vida A tu visión digital WordPress No solo es amigable Para principiantes Sino que también Brinda la potencia Necesaria Para crecer Conceptos básicos De Elementor Widgets Los widgets Son los elementos Individuales Que componen Tu página Como encabezados Texto Imágenes Botones Y formularios Elementor Ofrece una variedad De widgets Que puedes añadir Y personalizar Contenedores Elementor Introdujo Contenedores Una forma Más eficiente De estructurar Tus páginas web Reemplazando Secciones Y columnas Que era como Veníamos creando Nuestras webs Los contenedores Simplifican El diseño Puedes organizar Widgets Y otros elementos Dentro de ellos Creando diseños Más complejos Tenemos dos tipos Principalmente Cuadrícula Para diseños Simétricos Y Flexbox Para diseños Asimétricos Con ellos Podrás diseñar Con facilidad Y flexibilidad Secciones Y columnas Antes de la aparición De los contenedores Trabajábamos En Elementor Con secciones Y columnas Las secciones Son bloques De contenido Dentro de tu página Y las columnas Se utilizan Para dividir Esas secciones En una cuadrícula Podías ajustar La disposición Y el diseño De las secciones Y columnas Integración En Elementor Las integraciones Se refieren A la capacidad De conectarse Con otras herramientas Servicios Y plugins Para ampliar Las funcionalidades Y posibilidades De tu sitio web Creado con Elementor Con Elementor Hosting Tenemos una característica Realmente valiosa Una característica Fundamental Como son los backups Con los backups En el Por ejemplo En el paquete básico Tenemos hasta 14 días De backups O copias de seguridad Con estas copias de seguridad Podemos volver a un punto Específico 14 días atrás O hasta 14 días atrás Vamos a ir acá En el panel De Elementor Hosting Hacemos clic en Administrar este web O esta website Y vamos a ir acá En el menú de la izquierda A backups Y podemos apreciar Como tenemos 14 días De respaldos continuos Con estos backups Podemos volver A un punto específico Por ejemplo Ir a un día atrás Y hacer clic acá En restauración Y nos va a volver O restaurar Y vamos a volver A ese punto específico También podemos exportarlo Para tenerlo Para más adelante O simplemente borrarlo Si queremos Crear un backup En este momento Simplemente hacemos clic En respaldar ahora Y inmediatamente Nos va a crear acá Un punto De copia de seguridad Elementor cuenta Con una función Llamada Staging Esta función La vamos a encontrar Haciendo clic acá En el propio website En administrar Este website Hacemos clic allí Nos lleva acá A este panel Y en este panel Vamos a hacer clic En avanzado Acá a la izquierda Y me va a llevar A Staging Environment Yo tengo por acá La traducción De esto que dice acá Y dice En torno de puesta en escena Crea un duplicado seguro De tu sitio Para que puedas probar Las actualizaciones De complementos Y los cambios de diseño Antes de enviarlos nuevamente A su sitio web Activo Esto no es otra cosa Sino que Como lo dice esta figurita Vamos a clonar Nuestra web Y en esta clonación Podemos hacer pruebas Sin que afecte Nuestra web Que está en vivo Por ejemplo Podemos hacer Cambios acá Directamente En nuestra web En nuestra web paralela Que es la que está En staging Los cambios No van a afectar Directamente A nuestro sitio en vivo Sino que se van a ver En una web paralela Para no dañar Lo que el público Está viendo Entonces ya sabemos Que podemos hacer Staging Con Directamente Con Elementor Hosting Este plan Que es el que tenemos Probando Que es el básico No incluye el staging El staging Lo incluye A partir del segundo plan Como podemos ver acá Lo incluye el segundo El tercero Y el cuarto plan Es decir El business Growth Y scale El básico No incluye el staging Pero Realmente es una función Muy valiosa Que deberíamos considerar Tener En nuestro sitio web Con el hosting De Elementor Podemos encontrar Entre sus características En cualquiera de sus planes Una herramienta De cacheo integrado Esto con la colaboración Que incluye El CDN De CloudFair Un cacheo No es simplemente Sino que Ubica diferentes servidores A nivel mundial Con la ayuda de CloudFair Y crean una copia De tu sitio Una copia temporal Que almacenan En cada uno De sus servidores De CloudFair Entonces por ejemplo Si tu te encuentras En Bogotá En Colombia Va a buscar El servidor más cercano Para cargar la página Más rápido En este caso Sería Medellín Pero si La persona se encuentra Por ejemplo En Estados Unidos En esta ubicación De acá ¿Cuál va a buscar? El más cercano Que es el de Miami Si la persona se mueve Acá arriba A Canadá Encontrará Por ejemplo El de Vancouver No es que va a buscar Directamente El que se encuentra En nuestro servidor Sino una copia De nuestras imágenes De nuestro texto principal Y de las características Fundamentales De nuestra web En esto Cada uno De estos servidores ¿Para qué? Para cargar Esa característica De forma más rápida Y que la página No se vea lenta Bueno Esto lo encontramos Directamente En el panel De Wordpress De Elementor Hosting Podemos verlo acá En Hosting Acá arriba A la izquierda Y vemos que dice Cacheo avanzado Aquí abajo Hacemos clic allí Y acá podemos configurarlo En este caso Está encendido ¿Cuánto tiempo? 7 días O sea que mantenga Los cambios Los vaya renovando Cada 7 días ¿Qué queremos excluir Del cacheo? En este caso Excluir los pods Y así También podemos Eliminar O limpiar El caché Cada cierto tiempo Y luego Podemos hacer clic En guardar cambios Esta es una función Que realmente Es muy útil Porque le permite Al administrador De la web Que esta cargue Muy rápido Para que mejore La experiencia Del usuario Elementor Hosting Cuenta con Una función Realmente importante Como es el acceso SFTP Que lo incluye En todos sus planes Evidentemente Y que no es otra cosa Sino que El acrónimo De Secure File Transfer Protocol O protocolo De transferencia Segura De archivos Este protocolo Permite transferir Datos cifrados Entre tu computador Y el espacio web Del que dispones En tu hosting De Elementor A través de Secure Shell O SSH Que no es otra cosa Sino un protocolo De red Bueno Para no enredarnos Tanto Vamos a ir directamente A nuestro panel De Elementor Hosting En nuestro sitio web Vamos a hacer clic En administrar esta web Y luego vamos a ir acá A avanzado A la izquierda Y vemos acá Un botoncito Que dice SFTP Detalles Hacemos clic allí Y podemos ver Unos datos Estos datos Son temporales Son válidos Por 24 horas Podemos copiar El host Copiar el usuario Copiar la contraseña Y copiar el puerto Esto lo vamos a colocar En un cliente FTP Como podría ser Por ejemplo Fieldzilla Con Fieldzilla Uno lo va a descargar Lo vamos a instalar En nuestro computador Y vamos a colocar Los detalles Que vimos En nuestro SFTP Y con Fieldzilla Vamos a acceder Directamente Al servidor ¿Para qué? Para subir archivos Para también Descargar copias De seguridad Etcétera Recuerden que al comienzo Del video Les hablé Sobre que Elementor Hosting Incluía El acceso A la base de datos Mediante PHP MyAdmin Bueno Esto lo podemos encontrar En el panel De administración De Elementor Hacemos clic En administrar Esta web Luego en avanzado Acá a la izquierda Y vemos que aparece Acá un botón Que dice Abrir base de datos Hacemos clic Y nos va a abrir Directamente PHP MyAdmin Con la información De nuestra base de datos Las tablas Y lo que queramos saber Sobre la base de datos Lo siguiente será Dominios personalizados Para ello Vamos a ir A administrar esta web Luego A administrar dominios Hacemos clic Y tenemos dos opciones Básicamente Una Conectar con un dominio Existente Y otra Comprar un dominio ¿Qué es un dominio? Un dominio No es otra cosa Sino la dirección A la que vamos a apuntar Nuestro sitio web Por ejemplo www.quanticus.com Es un dominio www.elementor.com Es otro dominio O www.google.com Otro dominio Bueno En el caso De esta página web Que estamos haciendo Va a estar atada Con un subdominio A Elementor En este caso Sería por ejemplo www.albertoweb.elementor.cloud Por darte un ejemplo Y queremos Que nuestra marca Sea conocida Para ello Necesitaremos Un ejemplo www.albertoweb.com Bueno Esto Si ya tenemos Un dominio comprado En En otro Administrador de dominios Como podría ser Por ejemplo Godaddy O cualquier otro Sencillamente Vamos a conectarlo Mediante este botón De conectar Tu dominio Simplemente Vamos a Escribir acá Nuestro dominio La información E inmediatamente Nos va a dar La información Que debemos colocar En esa otra Empresa De dominios Si no sabes hacerlo Simplemente Copia la información Y le escribes Al soporte De ese dominio Y ellos te van a ayudar A escribir Esa información Pero si quieres Comprar uno nuevo Simplemente Hacemos clic en Voy a domain O comprar un dominio Y nos va a llevar A un socio estratégico De Elementor Como lo es Hover Hover es Una empresa Aliada De Elementor Te va a dar Un mejor precio Para tu dominio Podemos bajar Y ver acá Los pasos Que nos otorga Hover Por ejemplo Primero clic En obtener un dominio Hacemos clic acá Seleccionar cual Web Deseas conectar Con ese dominio En este caso La que estamos haciendo Que sería Alberto Web Verdad Tercero Elegir un dominio En hover En este caso Sería Albertoweb.com Por ejemplo Cuarto Hacer la conexión Esperar que la conexión Se haga automáticamente Entre hover Y Elementor Y listo Nuestro sitio web Ya estará Completamente funcional Como Albertoweb.com Es algo realmente Simple Algo muy fácil Y luego Vamos a cerrar acá Y nos va a llevar Directamente A nuestro panel De administración De Elementor Dane Dane Y Gracias por ver el video.